Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya viernes, ya casi fin de semana, pero antes de todo eso, acompáñenos a conocer más del corte informativo. Hasta 15 pesos alcanza el precio del kilo de tortilla en algunos municipios de Chiapas, derivado del ajuste a las tarifas al sector industrial que realizó la Comisión Federal de Electricidad. El gobernador Manuel Velasco supervisó la planta generadora de nitrógeno, la primera y única en el sureste del país, permitirá mejorar la genética del ganado a un menor costo. Secretaría de Salud ha realizado más de 250 mastografías en dos semanas de recorrido por colonias de Tuxtla, con unidades móviles de la Ruta Rosa para la detección del cáncer de mama. Durante un operativo pacífico, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron la restitución del predio San José Mujular en el municipio de Chiapas de Corzo. En información nacional, ofrece la Procuraduría General de la República 15 millones de pesos por información para localizar a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. El precio del dólar continúa a la alza, llegando hasta los 21 pesos con 48 centavos. El euro se vende hasta en 23 pesos con 35 centavos. Y en Cultura inauguran la exposición Cerámica Contemporánea en Chiapas, con piezas de 24 ceramistas del Estado, en la Galería de Arte del Centro Cultural Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez. Esta fue la información que se generó el día de hoy. Recuerda también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como 10 Noticias. ¡Gracias!